Hola chicas, buenos días, buenas tardes, feliz domingo, espero que estén muy bien, que se encuentren bien relajaditas o ya en la calle festejando que es domingo, que tenemos vida, salud y trabajo, bueno, en esta ocasión les voy a hacer un chocoflan, algo bien sencillito, rápido, fácil, barato y sabroso, ok? Aquí ya tengo las claras de mi huevo, yo las voy a batir, aquí tengo las yemas, hoy le puse 4, aquí está ya mi leche evaporada, porque acuérdense que la sustituyo el agua por una leche, aquí está ya mi cajita de pan de chocolate, en esta ocasión usé este, el berry crocker, acá trae las instrucciones, pero acuérdense que yo emito todas esas instrucciones, hago lo que se me antoje, le voy a poner 4 en vez de 3 huevos, le voy a poner la leche evaporada en vez de agua y aquí están los 3 cuartos de taza de aceite, bueno y mientras tanto acá ya tengo mis 5 huevos, una leche evaporada, una condensada, una cucharada de jugo de limón y una cucharada de vainilla, aquí en mi molde, ya saben que pueden hacerlo en el molde, no necesitan hacerlo en otro lado y vaciarlo aquí, para nada, aquí ya tengo mi agua, porque esto va a ir a baño María entonces por aquí voy a moler también mi mezcla para mis flan, ok ahí está mi mezcla y aquí ya están mis huevos a punto de turrón, entonces ya le voy a echar las yemas, le voy a agregar la leche evaporada los 3 cuartos de aceite y le voy a poner mi mezcla de chocolate, le voy a bajar la velocidad para que no vaya a brotar ahí está, se la pueden poner poco a poquito ahí está y nos vamos a ayudar de nuestra miserable para mezclar todos los los ingredientes, la harina que se mezcle bien 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 ahí está y le vamos a subir un poquito la velocidad ahí está ahí está dejamos que se escurra poquito nuestro globito nuestro globito y aquí muchachas, el orden del producto no altera el resultado, o sea que pueden poner primero la mezcla del pan o la mezcla del flan, eso no altera nada ok ya que tenemos nuestra nuestro molde completamente vaciado la mezcla, le vamos a poner también la de el flan ahí está ahí está este chocoflán también tiene el nombre de pastel imposible porque mi mamá así le llamaba si ven ahorita están volteados pero ya el horno hace su magia y los voltea ok, todo esto lo vamos a tapar con papel de aluminio, acuérdense siempre lo brilloso para abajo y lo vamos a meter al micro por aproximadamente una hora y quince minutos ahorita les volvemos a mostrar para que vean el resultado bueno chicas, aquí tenemos el pan ya listo, mi chocoflán, lo voy a poner en esta basecita y así quedó chicas, esto es el resultado de nuestro chocoflán, espero que les haya gustado, que les sirva la recetita sencillita, rápida, fácil, barata y sabrosa que consientan a su familia que Dios me las bendiga y que sigan pasando un rico, lindo y sabroso fin de semana espero verlas en otra transmisión que Dios me las bendiga, cuídense mucho, saludos a todas las quiero mucho y las quiero ver cocinar bye bye